Es un logro, se ha conseguido un buen descuento para los afiliados de la Mutual 12 de septiembre, tanto en alimentos como en electrodomésticos en este supermercado que no abren sus puertas. ¿En qué consisten los descuentos? Un 15% de descuento en todas las compras con 3 meses sin interés en el pago con tarjeta. Electrodoméstico hay un beneficio de 6 meses con modificación especial y la última cuota no se paga. Con mucho trabajo, mucha gestión, mucha predisposición, el equipo de trabajo nuestro trabajando con este proyecto fácil Martín hace varios meses, hasta que bueno, pudimos dar con las personas indicadas, con esta gran firma y llegar a este convenio, que es algo muy bueno, muy positivo, es un paso más adelante. La verdad que esta Mutual viene trabajando fuertemente en lo que significa muchas veces poder ayudar en la vida cotidiana del trabajador y de la familia, así que un gran paso. Esto es como la pelea fuerte que venimos dando con el tema de la carne, bueno, ahora le sumamos, ¿no? Este nuevo descuento que es justamente de un 15%, importantísimo, importantísimo y bueno, la verdad que la gestión de la Mutual es muy positiva, bueno, hay que seguir trabajando, es un paso más. Una pelea muy dura, sabíamos que del otro lado iba a surgir mucha resistencia, lo importante de esto es que se ha firmado un compromiso con la gente, de eso no hay vuelta atrás, la pelea está, o sea, la discusión está planteada. Yo creo que es muy positivo esto que se ha generado en los últimos días, donde numerosos gremios a nivel provincial han manifestado el descontento con el sector de la rural, que pide una reunión a la Gobernación para cuestionar la posibilidad de habilitar mataderos rurales y no plantear la necesidad con suma urgencia de abaratar los costos en el precio de la carne, algo tan importante para la familia santacruceña, ¿no? Entonces, creo yo que es una pelea difícil, pero la verdad que quiero creer en las políticas de Estado provincial. Quiero creer que la política provincial le va a dar la derecha al pueblo santacruceño al trabajador. Hemos tenido en estos últimos días, más que nada fines de la semana pasada o de la semana anterior, algunas propuestas interesantes por parte de algunos productores que quieren comenzar a trabajar con nosotros. Desde Sindicatos Unidos, no voy a dar la cifra, pero estamos en condiciones de decir que queremos garantizar la compra de la totalidad de la producción de alrededor de 15 o 20 productores. En esto nosotros no vamos a dar marcha atrás. Esto es más que un pedido de petroleros privados, de Sindicatos Unidos, yo creo que hoy se ha instalado como un pedido de la sociedad, de una sociedad que nos necesita trabajando con este tipo de proyectos, con esta forma de laburar, de empujar las cosas para adelante. Hay que tener cuidado. Sabemos que hay gente molesta, esto ha molestado, claramente le ha molestado a una parte del sector político, no voy a decir si del oficialismo o de la oposición, eso lo dejo a criterio de cada ciudadano, pero le ha molestado a tres o cuatro empresarios que manejan un fuerte poder y que tienen el mercado concentrado de la carne en su totalidad. Bueno, las condiciones están dadas y a mí me da un poco de tristeza cuando vemos funcionarios provinciales que salen a decir que los mataderos rurales están lejos de poder tener un control estricto. Yo creo que no, porque el Sindicato Unido estamos ofreciendo tener el control estricto. Vengo de trabajar también de frigoríficos exportadores. Sé de lo que estoy hablando, conozco el tema de fondo, me ha tocado trabajar en el campo, conozco también el tema de una forma bastante amplia. A ver, si el problema es controles de Sindicatos Unidos de Santa Cruz, garantizamos los controles, pero queremos abaratar el tema de la faena porque sabemos que es un precio real que le trasladamos justamente a la familia santacruceña. Esto, repito, ya no es un pedido de petróleo privado, de nuestra mutual 12 de septiembre, no es un pedido del Sindicato Unido, es un pedido de la sociedad. La sociedad en su conjunto, hagamos encuesta. Preguntémosle al santacruceño si no quiere pagar carne de buena calidad o de la mejor calidad a 35% más barato. Yo creo que sí.